Al promediar las 5 de la mañana de hoy, sujetos asaltan la discoteca Mega Estación y se llevan un aproximado de 150 mil soles. Sobre el tema, conversamos con el jefe de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín, quien nos habla al respecto. Da cuenta que acudieron al lugar después de ocurridos los hechos. Señala que la policía está trabajando en el fin de capturar a los asaltantes. Así lo manifestó mayor en retiro y jefe de serenazgo de la Municipalidad Provincial de San Martín, Moisés Alarcón Luna. Realmente la alincuencia a veces traspasa los límites y realmente desborda algunas medidas preventivas. Pero cuando se trata de que esté en peligro de una vida, vida o muerte de una persona que esté grave o que tenga un accidente y que auxila o salvarle la vida, no hay fronteras. Y efectivamente nosotros rompemos la frontera, vamos, auxiliamos a la persona e intervenimos cuando es el caso de un acto delictivo. Esta situación está en vías de esclarecimiento. Espero que las autoridades competentes como la Policía Nacional, investigaciones y lo que son preventivas puedan actuar correctamente y con la ayuda de toda la comunidad se pueda llegar a un esclarecimiento y aplicar la sanción en el caso de ser necesario. ¿Ustedes han acudido a lo que ha sido después de este asalto? Así, nos pasaron la voz y tuvimos que ir a apoyar y se culminó con una actividad que se hizo jurisdicción morales para que continúe con las investigaciones. ¿Cómo actuar? Supongamos, nos simoneamos que ustedes tienen un plan de cerco de repente mayor cuando este tipo de actos delictivos en cualquier punto de la ciudad. Exactamente, la Policía Nacional tiene un plan cerco donde nos va a permitir a nosotros ubicarnos en los puntos más estratégicos y poder, como su bien palabra dice, cercar al delincuente y poderlo detener, intervenir y ponerlo a buen recaudo. Igualmente, serenazgo con los patrullajes integrados que hace con la Policía Nacional, estamos alerta. Cualquier situación que nos informan, ponemos el plan cerco, en práctica el plan cerco y podemos nosotros ubicar, capturar, como hemos logrado hace poco, a esos motocarristas que se dedicaban a robarlos a la ciudadanía. ¿Puede haber sido también un soplo esto lo que pasó en la madrugada? Bueno, en sí, vulgarmente dicen no soplo, pero en sí es la comunicación eficiente, oportuna, que cualquier ciudadano lo puede hacer llegar a las autoridades de seguridad como somos nosotros. Estamos abocados a tratar de erradicar esas acciones delictivas y ubicar y capturar a los autores. En sí, el pueblo es el oído y es la vista de la seguridad. Ellos son aquellos que nos van a comunicar oportunamente para poder intervenirlos y efectivamente capturarlos y ponerlos a disposición de la ley para que ya no estén molestando a la ciudadanía. Mayor, los dueños de estos establecimientos nocturnos y no nocturnos, ¿están en la obligación de tener un personal de seguridad que les dé las garantías de repente que no pueda pasar lo que pasó esta madrugada? Así es, así es. Yo estimo que esa es una responsabilidad ya del dueño, de que así como, bueno, brinda sus servicios, también tiene la obligación de pintar la seguridad correspondiente, porque no podemos poner en riesgo a un ciudadano que va a pasar unos momentos de saldo de esparcimiento con un compañero y se vea expuesto ante actos al margen de la ley. Es obligación, pues, de los propietarios locales mantener, como debe ser, sus reglas, toda su documentación en regla, y así mismo poner la seguridad para cubrir o prevenir la integridad física de las personas.